El camino de la selva de mi amor El camino de la selva de mi amor El camino de la selva de mi amor El recuerdo coloreo con amargura de alcohol El camino de la selva de mi amor Coloreo, carrete, cunchi, prepareu Todo es fiesta, las estrellas a mi lado Y en el horizonte puedes de arrebar Senda, senda, voy a mi amigo Coloreo, esos ojos verdes me hacen suspirar Y es su rubio corazón el que ha marcado A este cuore el ritmo de llegó